La estructura lleva un proceso de construcción bastante complicado. Entonces, bueno, ya los tenemos aquí, entonces lo que hacemos es un bautizo simbólico y bueno, a ver si va creciendo el muestrario y tenemos muchos años. Entonces eso, muchas gracias. Y paso el micrófono a José Mari, pues nos va a decir, pero hoy poco, que lo aprovecho. Bueno, pues me gustaría decir que esto surge hace unos días, con una propuesta que nos viene a la cita del final. Es un proyecto que parte de una idea, es muy interesante y además muy bien documentada y muy bien organizada, porque antes de presentar el proyecto van a la Liga de Zaragoza, hablan con las personas que se dedican a hacer este tipo de arte, pues porque es un arte puro, como podéis ver, y desde el primer momento la junta de final apoya en lo que ha podido. Pero uno de los valores más importantes de estos dos ciudades es el grupo de gente que se ha reunido y que han sacado adelante con el trabajo, con muchas horas, de forma voluntaria, esas relaciones intergeneracionales que se han creado, en una nave industrial que ha pasado a ser un espacio-taller, con una puerta abierta, donde podemos entrar todos. Entonces consideramos que proyectos de este tipo son los que merecen la pena en la cárcita. Gracias. 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 Gracias.